¡Hola amigos consentidos! ¿Cómo están? Si hago ustedes bienvenidos a un nuevo video de este nuestro canal Estoy lo que les sigue de contenta porque traigo la reseña, swatch y tutoriales de la última colección de Rosy McMichael Que sacó en colaboración con Beauty Creation y ese es el round 2 Pero, oigan, le dije al Mango Manager que me ponga estas cortinas de, ¿cómo se llama? De lentejuelas, así todo chévere, todo lindo Y no me la puso bien, o sea, aquí puso montada una encima de la otra en vez de ponerla bien que cubra más Así que si ven un pedacito aquí de verde, le desconté el 10% del sueldo al Mango Manager por eso Y bueno, sabemos que Rosy sacó su colaboración número 2 con Beauty Creation y esta es su colección platino Y aquí está la caja de relaciones públicas que tuvieron el cariño de mandarme tanto Rosy como la marca Ahora, esta caja de relaciones públicas se encuentra a la venta también, pero no viene esta pantallita que le viene a uno que otro influencer La vez pasada a mí me llegó sin pantallita y esta vez me llegó con pantallita y estoy contenta Y bueno, vamos a abrir la caja que está bastante grandecita, un poquito incómoda de abrir, pero está bastante hermosa Vamos abriéndola, pero mirenla, no, no, a ver, antes de abrirla, vamos a lo que te trujo chencha primero Espera, vamos a lo que te trujo chencha que es ¡Qué cosa para más bella! Bueno, el video que viene aquí en lo que es la pantallita es el mismo video de revelación que subieron a sus distintas redes sociales Abriendo la cajita, bueno, la cajita luce así, en la parte de aquí de en medio porque no es la de abajo Vienen los dos cromas, el sec de kit de labios y lo que es la paleta de iluminadores y rubores Pero viene esto con algo también un tantito diferente y es que ellos sacaron Es que ellos sacaron un producto que viene exclusivo para las cajas de relaciones públicas De la misma manera que en la colección pasada vino este espejo Esta vez dieron un salto diferente y sacaron un espejo como que más bonito, de mejor calidad Y que está enamorando a todo y es un espejo de LED Que viene aquí con su respectivo cargador Los demás productos los iremos sacando a medida yo los voy utilizando Y claro, este, me voy a enseñarles en la parte de aquí De nuevo se abre la pantallita, está la paleta Ok, vamos a hablar del espejo que viene con su cargador Porque este es un espejo de LED Y siento que en ese aspecto dieron un salto Y escucharon tal vez las quejas de la colección pasada Que se quejaron que este espejo era un espejo en su World War Collection Como que no de muy buena calidad Y esta vez se fueron con un espejo que siento que es maravilloso Y quien no quisiera tener como que este espejo en su vanity Porque es un espejo con luces, un espejo LED Y bueno, lo puedes poner así y ya está Ahora, según estuve viendo, viene con este dos tipos de luces Esta es como que la fría, da otro toquecito y tiene la cálida Y una como que más bajita Entonces, ah no, y la tercera es una combinación entre cálida y fría Me encanta este espejito, fíjense Y esto viene exclusivo en las cajas de relaciones públicas Pero recuérdense que las que están a la venta Son cajitas de relaciones que no tienen la pantallita Ahora, vámonos a lo que para mí siempre va a ser como que El punto principal de una colección Que es la paleta Así que vamos a verla Ok, antes de enseñar las paletas Quiero mostrarles que vinieron estos panfletos Aquí, aquí, este, vienen lo que son los ingredientes de cada uno de los productos Viene este panfletito que viene, este, la foto de todos los productos enumerados Que nomás viene lo que es la caja de relaciones públicas Una foto hermosísima de Rosy Qué bella, qué bella, hermosa foto Y aparte vinieron unos stickers Ay, unos stickers, está bonito ¿Quién es ella, Rosy? Ay, oigan, está bonito el corazoncito de Rosy Y creo que a muchas de estas cositas le pueden venir inclusive si compran la paleta Y bueno, aquí está la paleta que es plateada Ya sabemos que este es el Platino Edition Miren qué bonito mi traje Con esto hubiera estado bailando Pero bueno, aquí está la paleta Este, viene en este tipo sobre En la parte de aquí atrás Todos los ingredientes Este sello de seguridad o sticker de seguridad Y está demasiado divina Abriendo Y fíjense que estos son detallitos que mucha gente toma en cuenta A mí la verdad que me da igual Y es que este es más fácil sacarla del glitch La vez pasada sí estaba como un poco durita la situación Pero esta Toda, toda Este, toda Fácil Me encantó En la parte de aquí atrás Viene este Lo que Rosy le dedica a sus seguidores Que dice Wow Miren todo lo que hemos logrado juntos En esta aventura Cuando lean este mensaje Y tengan la paleta en sus manos Recuerden que con trabajo y dedicación Los sueños se cumplen No siempre es fácil Pero es posible Esta paleta está inspirada en ustedes Que me han impulsado a tomar nuevos retos Y salir de mi zona de confort Sin dejar de ser yo mismo The Every Other Day Palette No solo es el complemento perfecta Para nuestra primera paleta Sino que también es el conjunto de historias de color Que van de lo clásico a lo arriesgado Con neutral es suficiente Para hacer luz de diario Y pox de tonos coloridos Esta gama de terminados Y fórmula es perfecta Para dejar volar la imaginación Gracias por caminar conmigo Y aquí está el juego de colores Ahora me doy cuenta Y tienen diferentes formulaciones Y aparte que hacen un trabajo maravilloso Empezando con la primera línea Viene Oswai Que es un color Que en otras épocas No me hubiera gustado Pero últimamente estoy jugando mucho Con los blancos mates Para el área de lagrimal Viene este blanco Que no sé si usted La cámara lo nocte Pero tiene un chin de dorado Con un diocromado precioso Este tono también Es un tono divino O sea Es un metálico maravilloso Viene este Que yo lo veo como un topper Bonito Es sutil Inclusive En pequeños detalles Lo pueden utilizar como iluminador Y les va a encantar Este de acá Es toma mi dinero Porque es un platino Que es el nombre de la colección Platino Collection Bastante bonito Ahora Shima Shima Que es el siguiente color Este también Este es un búho cromado Yo ya lo estuve utilizando Y son de estas sombras Húmedas Que están bastante bonitos Y me gusta Porque tiene un pequeño Shift De rosadito Que la van a amar Nos vamos por la siguiente línea Y viene este lila Que se llama Ocho Miren Está bello ese color Pero No son de mis formulaciones favoritas Porque son esas mates Con pequeñas perlitas Son sombras Que no me matan Pero bueno Vamos a ver Cómo funciona Y me voy por Este 5.5 Que esta sombra Se llamaba 5 En la anterior colección Que es una sombra perfecta Para transición Viene Kid Carl Que de nuevo Se repite esta fórmula Con pequeñas perlas Yo ya la estuve utilizando Y la verdad Es que si difumina De maravilla Me voy por Capricornio Que es un rosado Con glitter Realmente De infarto Me encantó Rosy Pink Ya la estuve utilizando Y puedo decirles Que superó Demasiado Mis expectativas Y viene Really Que es una sombra Que también es plateada Y esta es una palabra Característica de Rosy Cuando echamos chisme Really Cuando le cuento un chisme Ya pone really Entonces ahí viene Continuando con la tercera línea Viene Serendipity Que gracias Rosy Por ponerme Un morado Aquí Ya estuve también Utilizando esta sombra Y les puedo decir Que me gusta Esta sombra Cuando ustedes Tengan la paleta En su mano La van a amar Esta se llama Rosé Se los juro Que es hermosa Es un duocromado Maravilloso Las siguientes dos sombras Me encanta Que las haya puesto Porque siento que Para dar profundidad Son realmente Perfectas Me gustan Esta sombra Interesante Es una sombra Fría Que ya también Estuve utilizando Y sinceramente Me gustó Me encanta también Esta sombra Café Que es más bien Como un berenjena Que creo que Para esta época Del año Para hacerte un smoky Va a estar divino Siguiendo con la cuarta línea Esta sombra Es otra pasada Duocromado In the house Realmente divina La de aquí No la he utilizado Pero miren Ese swatch Tan hermoso Este teal Ya lo utilicé Y me encanta Fíjense Lo estuve utilizando Para mi segundo maquillaje Y me encantó La forma en que pigmenta Dreams Es un celeste Que también es hermoso Viene Round 2 Que gracias Rosy Por darme Estos lilas Que ustedes saben Que el lila El morado Es mi religión Y viene Brunette Que es un café Tirando a lo frío Que es O sea Me voy por la última línea Y empezamos con My Boy Que esta creo Es dedicada para Aaron Y su pequeño pollo Esas son sus sombras Yo también debería tener Una sombra Que se llama My Boy Nos regala Nos brinda Otro tono morado Pero más dando A lo frío Un expected Esta sombra Es otro Duocromado Miren que hermosa Se parece mucho A una sombra De mi paleta Esta de realmente divina Viene La sombra Night Que es Una sombra Negra Metalizada Con glitter Que está realmente Hermosa Una azul Intenso Que se llama Spence Y el otro Que esta sombra Muero por utilizarla No sé si la utilice hoy Que se llama No Black Miren esa sombra No es duocromada Pero las perlas Y el glitter Rosadito Que da cargando Entre rosado Y lila Y dorado La hace simplemente Este espectacular Maravilloso Y bueno Ahí están todas las sombras Voy a darle a dar la mano Soy pésima Haciendo swatches Ya con tantos años Haciendo reseñas Debería haber aprendido Para no Ella no ha aprendido Pero ahí está Es poquito Pero es trabajo Ok Acabaron de haberlos H Me quedó este dedo manchado Y un poco de glitter Dando vuelta Siento que la sombra Seren Pity Este Rosy Pink Son pigmentos prensados No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Porque para tener cierta intensidad Por lo regular Utilizan pigmentos prensados Bueno Vamos a hablar de los maquillajes Que ya me realicé Con la paleta Para el primer maquillaje Para este Estuve utilizando Como prebase Lo que es correcto Me fui con la sombra Kit Car Como para hacer Como una transición Sencillita Al tener estas perlitas Se difumina con facilidad Y fue algo que La verdad Me gustó Me encantó Para elevar la mirada Me fue por Shimashima Que sinceramente Para elevar la mirada Hace un excelente Excelente trabajo De ahí me fui Por la sombra Round 2 Que es una moradita Como para seguir Con lo que es la transición Y me encantó La forma que se fue Difuminando Repito Con este Primer maquillaje Utilicé corrector No me dio ningún problema A la hora de difuminar A pesar de que Los tonos morados Son un poquito Dificilones de trabajar Ahora me fui Por la sombra Serendipity Como para hacer Un delineado Y sinceramente Esa sombra Me encantó Me encantó Incluso Como se difuminó En la parte del filo Del Como que la punta Del delineado Me encantó Ahora Lo que La siguiente sombra Que utilicé Que es Rosé Fue un Oh my god Mis ojos O sea Tiene Es un duocromado O un multicrome No sé ni cómo Llamar esta sombra Pero simplemente Fue espectacular A la hora de ponerlo En lo que es Mi párpado Me encantó O sea Se hizo Un efecto maravilloso Ustedes me estuvieron Chileando ese maquillaje Cuando me vieron En los videos Y fue Ahí está Trabajó Bonito La parte de abajo Lo llevé Sumamente sencillo Serendipity Y un poquito Lo difuminé Con la sombra Round Para el segundo maquillaje Utilicé la prebase De sombras Esas que no son Cubrientes Yo estuve Utilizando La de Jackie Que me gusta Como funciona Esa prebase Y la sellé Un poquito Con la sombra King Pero muy muy poquito La estuve sellando Y de ahí me fui Para una transición Me fui por la sombra Interesante Que es un gris Frío Bastante bonito No soy muy amante A los fríos Pero entiendo Cómo encaja En esta colección Platino Y me encantó De ahí me fui Por Hollywood Que es el Cial Que me encanta Esta sombra Me gusta este tono Y eso lo estuve haciendo Como que una línea Y la pigmentación Es sumamente Increíble Me gustó Para la parte De adentro De nuestros ojos Me fui por la sombra My Boss Que es un azul Que es simplemente Espectacular Para esta fiesta Para esta festividad La vas a utilizar Sin parar Y eso lo utilicé Como que desde el Párpado Móvil No en todo Más o menos De la cuarta Para afuera Y me quedó espectacular Y desde el lagrimal Y un poquito Más Utilicé Extra Y es un Duocromado Simplemente Maravilloso Que me encantó Me fascinó En la parte De abajo Sumamente Es sumamente Sencillo Porque me fui Por la sombra Hollywood De a poquito Y difuminé Con una brocha Limpia Y se acabó Ese fue Este El primer El segundo Maquillaje Que soy sincera También me encantó También Es que todos Mis maquillajes Me gustan Alávate pato Que mañana Te mato Repito Ahí ya voy Utilizando Dos prebases De sombra Hay un tercer Maquillaje Que ya lo hice Con la sombra Este Rosy Pero eso Vamos a estar Viéndolo Cuando estemos Hablando De los Cromas Ahora Para este Tutorial Que vamos a Realizar En este Video Me voy Por las Prebases Que en lo personal Son de mis Favoritas Porque son Bastantes Cubrientes Que son Las de Piluís Académica Así que Dejen Me ir a Preparar Mi Canvas Y regresa Ok Ya regresé A modo Raccoon A todo Lo que da Estuve Utilizando La prebase De Glam Like Y ustedes Saben Que con La marca Tenemos Código De descuento Ahora Déjenme Sellar Un poquito Esta sombra Y voy A estar Utilizando La sombra Kit Car Que es Casi El mismo Color De mi Prebase Ahora Kit Car Tiene Unos Pequeños Destellitos No son Sombras O formulaciones Que me gustan Pero si Puedo decir Que ayuda En lo que es La difuminación Entonces Entiendo Por qué Pues La Pero igual La mantengo No son sombras Que me maten No son Formulaciones Que me maten Pero Me voy Adaptando Me voy Me voy Adaptando Ok Voy a No me hice Las cejas Porque las quiero Mantener Saben que a veces Me las hago A veces No me las hago Soy bendecida Con las cejas A esa repartición Llegué Muy temprano Muy muy temprano Se los juro A esa si llegué Ok Me voy Ahora si Por la primera Sombra Que es Expensive Que es La azul Y voy a hacer Una línea Aquí Pequeña Tratando de ser Lo más detallada Posible Ok Es una línea Azulita Solamente Quiero llevarla Hasta Me gusta Este azul Está bonito Fíjense Solamente Hasta ahí Yo amo Los maquillajes Dramáticos Los maquillajes Dramáticos Son mi pasión Con una brocha Más detallada Me voy Por random Y tratar De difuminar Esta sombra Hacia arriba Ok Un poquito Nada más Así Vamos a tratar De entremezclarla Y difuminándola Uy Que bonito Se entremezcla Está Bien Bien Bonito Que se entremezcla Estas sombras Y me gusta Ok Ahí como que Una entremezcladita Como quien no quiere La cosa Ok Este Cogí una brocha Muy grande Para ponerle Esta sombra Fab Y que no la quería Poner así Tan pegadita Pero bueno Me voy por una brocha Más detallada Y estas sombras Son de esas sombras Que son mejor Ponerlas con el dedo Porque son de esas sombras Húmedas No son como que Mis fórmulas favoritas Pero Pero las Super Shock Shadow Son de la mismo Tipo de fórmula Y son fórmulas Realmente hermosas Ok Entonces Todo es Ahí ya va a depender De gustos De como ustedes Se sientan Y ya está Ok La voy a estar poniendo Por aquí Simplemente Ahora La parte de aquí No debería haber puesto Porque por ahí Voy a hacer otra vaina Pero ya metí la pata Así que vamos Ok Solamente hasta ahí Solamente hasta ahí No es que lo voy a hacer Gran cosa Ni nada Solamente así Ok Voy a seguir haciéndolo así Ok Y lo relleno Como que Un poquito aquí Pero no tanto Ahora En la parte de afuera Voy con esta misma sombra Me fui por los azules Sin querer queriendo Fíjense Me fui por los azules Ok Lo voy haciendo así Ya está Solamente Esta línea Y se acabó Ahí está Nada más Simplemente Esta línea Como Ok Dentro de esto Voy a jugar con otra Sombra satinada Y etc Etcétera 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 Vamos a hacer esa línea Ahí Y para la parte de adentro Me voy por la sombra Dream Que la quiero utilizar Sí o sí Y oh Miren Miren esa sombra O sea Miren Miren que preciosa Ese celeste Aunque les cueste Lo voy tratando De entremezclar Con lo que es La sombra Que había puesto Anteriormente Que es la azul Que a pesar de que La una es mate La esa es mate Igual siento que Funciona de maravilla Muy de maravilla De maravilla Para que Ok Entremezclandolas Y reponiéndola Y así Espacio Que no haya Puro Ok Ahí Y ya Ok Que bonita sombra Me gusta Me gusta Esta sombra Está bastante preciosa El celeste Es un color Bastante bonito Me encantan Los colores celestes Se ven bien bonitos Fíjense que Ya voy viendo algo Lo voy dejando ahí Porque quiero jugar Con la sombra Que se me parece Mucho a Bottle Muy bien Yo siempre Me veo Ok Hasta ahí Voy a regresar A la Este Sombra Azul Pero ya con una brocha Que es la que utilicé Primero Para entremezclar Esta parte Y que no se vea Tan marcado Lo que es el negro Ahí Verdad Verdad Ahora En lo que es el hueso De la ceja Me quiero ir Por la sombra Rosé Creo que Rosé Es un vino Y la voy a aplicar En el hueso De la ceja Para elevar la mitad Miren Miren que bonita Es una sombra Que realmente Es espectacular Trabajar Me gusta Y también Es de este tipo De sombras Me encanta Voy a coger Una brocha De difuminar Pero detallada Así No tan abierta Y me voy Por la sombra Random Que fue con la que También difumine Esta parte Y llevo esto Y vamos a difuminar Que se vayan Entremezclando La situación Mira A mi me encantan Los maquillajes dramáticos Siempre soy fanática De este tipo De maquillaje dramático Aunque a veces Ni yo sé Por donde va la cosa Pero ahí va Ok Ya con eso Difuminé Y voy Entremezclando Todavía me falta Esta parte Espérenme Así que vamos Ay si hubiera ido A la fiesta Me hacía un maquillaje Neutral Es que si ella Es que si ella No lo digo Ay no puedo No puedo hablar Muy duro Porque me duele Esta vaina Y bueno Ahora ya para terminar Este Esa parte final Me voy por la sombra Unespected Para llevarla Hasta afuera Y que se mezcle Con este Delineado De aquí Que ya mismo Voy a pasar Por un delineador Ok Ahí Y ya Un poquito De esta aquí Para entrar Igual voy a pasar Este Un wipey Para que quede Bien sharpy Eso Pero hasta ahí Y hasta ahí Regreso a la brocha Con la que Este Difumine Para difuminar Esta partecita De aquí Y ya está Voy a hacer Fuera de cámara Mi otro ojo Mi rostro Y para trabajar La parte de abajo E irnos Por los otros componentes De la colección Así que ya Regresamos Ok Y ya regresé Sumamente empanizada Oye me da risa Cada vez que me empanizo Fíjense No piensen Que yo me empanizo siempre Porque tengo piel seca Pero ahorita Porque voy a trabajar La parte de abajo Y así Me voy por La sombra Spence Lo más pegadito Aquí al crecimiento De mi pestaña Y sacando Una línea Acá Porque luego Quiero utilizar Los cromas Para rellenar Algo Ok Pero por lo pronto Hago esta línea Así Ok Dejando Ese espacio Ahí Lo voy a Dejar así Ya Está Aquí Como una puntita Y ya está Sigo Llevándolo Pero no Hasta todo el ojo Solamente hasta aquí Hasta ahí Y ya está Y ya está Ok Ya hice del otro lado Me voy por una brocha Sumamente detallada Para difuminar La parte de abajo No es mucho Lo que voy a hacer abajo Entonces simplemente Cojo la sombra Que se llama Random Y difumino Un poquito Aquí Como ven Me fui mucho Por los tonos Azules Verduzcos De la paleta Y después ya jugué Con los otros tonos En los otros maquillajes ¿No? Igual voy a seguir Jugando con esta paleta Para Instagram Así que Estén pendientes Por allá Ok Y dentro En el lagrimal En esta parte Que está aquí Voy a coger La sombra rosé Es que miren Esa belleza Es que es una sombra divina Soy sincera Me encanta Este duocromado Te da saltitos de rosa Te da saltitos de celeste Es una sombra divina Creo que esta sombra Se me va a acabar Muy pronto Pero muy muy pronto En la paleta Pero bueno Vamos a dejar hasta ahí Nuestros ojos Ya mismo me voy a ir Por lo que son Este El Este Las pestañas postizas Ponerme algo En la línea del agua Etcétera Etcétera Por lo pronto Vamos a ir al siguiente producto Estoy sacando el baking Para eso Y que vienen a ser Estas sombras Duocromadas Yo siempre les llamo A estas sombras A estos productos De las sombras Tipo estila Porque así es que Yo conocí Esta clase de productos Que esta vez Nos dieron en un sec de tres No se venden por separado Sino que se venden En el sec de tres Este creo Es un nuevo Un nuevo producto De la marca Y me gusta Ahora Yo ya estuve Utilizándolos Pero vámonos primero A hacerles los swatches Antes de decirles Como yo los estuve Utilizando Este es un tono Hermoso Queda entre verde Rosado Miren esto Ahora lo que si les digo Es que Si se lo van a poner Como delinea Como usándolo Como delineador Úselo rápido Porque tienden a secarse Normalmente Esta clase de producto Me voy por el siguiente tono Queda entre azul Y morado Y es Miren Es hermoso Es simplemente Espectacular Y ahora Mi favorito De todos Es este Que se me parece Mucho A la sombra Que puse Aquí Es que juega Impresionantemente Hermoso También da como Este Chis entre rosado Verdecito Unos que otros Doradito Plata No se Es espectacular Vámonos al tutorial Que realicé Con estos tres productos Este Lo que tengo De prueba En mis ojos Es base O sea Me puse Me desmaquillé El otro maquillaje Me puse la base Lo sellé Y ya está Pero quería darle Un fondo A esto Y me fui Por la sombra Rosy Pink Que fíjense Que son de estos Tipos de sombras Que yo a veces Le tengo miedo Porque son pigmentos Prensados Pero de ese difuminó Se aplicó De maravilla Y ahí En lo que es Ya aplicada La sombra rosada Me fui Por Este El croma Blanco Que es el que más Me gustó Y ustedes Veanlo Júzganlo Por ustedes Mismo Como diría Rosy Es simplemente Espectacular Y por el otro tono Que los nombres Le aparecen en pantalla Unas pequeñas líneas Aquí y allá Con los otros Dos tonos Y quedó Simplemente Espectacular Bonito Me encantó Me encantó Ese fue El resultado Del maquillaje Les soy sincera Y ustedes ya me han Escuchado hablar de esto Este tipo de productos No son de mis favoritos No es algo que yo utilice Pero este En lo personal Siento que tiene Mejor Este Mejor Fórmula Que los mismos De estila Tengan en cuenta Que secan Si Así que vayan Trabajándolo rápido Ahora Yo voy a coger Esta brocha Detallada Y voy a hacer En este espacio Que dejé aquí Voy a poner La sombra Esta sombra Blanca Ok Ahí Simplemente Para utilizarla También En este Máquillaje Ya Uy Oigan Que perra Que perra Es que Les juro Les juro Que en la fiesta Yo me hago Maquillajes Neutrales Pero Que hago Unos maquillajes Perrísimos Para la gente Oigan Está bello Esto Está hermoso Repito Ténganlo en cuenta Que seca Normalmente Estos productos Seca Así que A trabajarlos Rápido Pero miren Que bello Uy Una alita Una alita Yo me compré Estas brochas En Amazon Que son Que estas brochas Típicas brochas Para hacer uñas Entonces Me gusta Ok Voy a coger La sombrita Esta La azulita Para también Utilizarla En este maquillaje Y con una brocha De talla Me voy a ir Por más De estas brochas Porque están Sumamente Finitas Sumamente Y con esta Le voy a hacer Aquí Nada más Lo mismo Como acá Ya está Ese era El único detalle Que quería Agregar A este maquillaje Que se ve raro Sin pestañas Siempre las pestañas Le dan El paro Por completo Pero miren Que bonito Se ve precioso Es que está Divino Este producto Repito No son de mis Productos favoritos Pero soy sincera Que este Me ha sabido Encantar Y me encanta Mucho Su fórmula El empaque Me habían pedido Enseñarles el empaque Me encanta el empaque Porque parece un cristal Repito Creo que no he visto Este producto Antes en Beauty Creation Entonces me imagino Que al igual Que como con Luis Torres Que sacó Estos crayones Por primera vez En la marca Se viene este producto Nuevo Justamente En esta colaboración Y de quien más Me imagino Han de ir agregando color Ok Y algo que Nos quedó Viendo mucho Rosy En su colección Pasado Y es justamente El iluminador Foco Quienes vienen Siguiendo a Rosy Saben que ella Es adicta Al iluminador Y esta vez Si nos brinda Justamente Un iluminador Y no solamente Eso Sino que nos brindan Rubores Y con estos Dos productos Que estos Si se venden Por separado Y me voy Primero Por lo que es El rubor Y me gusta Todo En conformidad Con su colección Este tono Platino Bastante bonito Bastante elegante Muy Rosy La verdad Muy Rosy Y vamonos Al producto Ahora Yo les leo Los comentarios A ustedes Diciendo Oye Este esta duro Este esta duro Para sacar Espérenme Este si me costó Un poquito Sacarlo Déjenme Limpiarme Y viene Este producto Que esta bonito El empaque Es blanco Es como de acrílico Karen No se como Ustedes lo llamen Y abriendo Tiene un espejito De tamaño considerable Y vienen tres rubores Ahora Este rubor Tiene una tapita Porque es un rubor En crema Ok Y ustedes lo abren Y encuentran El rubor en crema Que esta bastante bonito Justamente que a mi me gustan Mucho los rubores rosados Fíjense Y de ahí vienen Dos rubores más Y estos ya son En polvo Fíjense que siento Que este es más clarito Este es más Este más tirando a fucsia Y está bonito Y bueno Yo leo sus comentarios Y sé que Muchos dijeron Que este producto Es una copia Del producto De Patrick Tapp Pero Yo siento que A una fracción Del precio Porque este mismo producto Ya me estoy poniendo El de crema Ok Primero Y el rosado Está divino O sea Está hermoso Miren que bonito Y bueno Ahorita no se está difuminando bien Porque ya tengo este Y ya tengo este Seye Con lo que es el baking Entonces No se va Oye Pero a pesar de que Tengo baking Se difumina bonito Ahora Este producto Tiene el valor Que les aparece en pantalla Y si se parece mucho Al de Patrick Tapp Inclusive se parece mucho Al de Patrick Tapp Pero así mismo En pantalla Les aparece Cuál es el precio De esos productos Y me gusta lo que hace Beauty Creation Que sacan Tal vez Estas opciones Económicas Me voy por el segundo Rubor Para Como sellar El que ya había puesto Y de paso Pues poner un poquito Más Y llevarlo hasta acá Oiga ya El espíritu El espíritu de la chupito Se me pegó Ya mismo lo rebajo Con la brocha Con la esponja Pero bueno Está bastante bonito Creo que es una Excelente opción Y los colores Están muy bonitos Muy rosy Me encantan Me fascinan Me maravillan Me maravillan Para serles sinceros Me gustan Este rubor Se va a convertir En uno de mis rubores Favoritos Entonces sí Se parece mucho A lo que nos brinda Patrick Star Patrick Tapp Pero a una fracción Del precio Y por lo que voy viendo Una excelente calidad Porque se me difuminó Bastante bonito Me gusta Esta La luna No soy Antes no era tan amante De los rubores Y ahora soy menos Pero bueno Menos al siguiente producto Que ahora sí Por fin Nos dio El iluminador Que tanto Habíamos esperado De Rosy Saben Ese iluminador Foco Este está De verdad Que está difícil Sacarlo Déjenme sacarlo Y pues Este se hizo Como que más fácil Sacarlo De la misma forma En que vino el rubor Viene este Ahora me había olvidado En la parte de aquí atrás Viene el nombre De los rubores Que se llama Wearing Blushing In Love Se llaman Los tres productos Y en la parte de acá atrás También viene Luna Foco Y sol Tenía que ponerle foco A su iluminador Porque es Rosy De la misma forma Del otro Este viene La parte de aquí Tapado Porque es un iluminador En crema Y acá vienen Estos dos iluminadores Que ya son En polvo Ok Déjenme ver Yo no soy Uy Vamos a hacerle Los swatches Ok Primero Y ese Que se llama Foco Es foco Punto He dicho Caso de rato Miren Aquí está El iluminador En crema Aquí está bonito Está sutil Viene este Que es un tono Que me encanta Porque es un tono Champagne Y este un poquito Más cobre Como para pieles Más oscuras Este iluminador Foco Es Rosy Por donde Ustedes Lo quieran Ver Ok Déjenme coger Un poquito De iluminador En crema Y aplicarlo O Un Fíjense que yo utilizaría Este producto En un Make up No make up Creo que quedaría De maravilla Y si Este es el rubor Este Y si Este es el iluminador Que Rosy Nos debió De su primera colección Me voy a coger Una brocha Y voy a coger El rubor Este El iluminador Foco Miren No está tan polvosa Entonces se le agravó Miren eso Ok A mí se me queda Un poquito ahí Porque ya estaba sellada Entonces poner crema Encima de polvo No es una buena idea Pero yo lo quería utilizar Entonces Por eso Se me quedó Un poco Ya lo voy a estar Utilizando Ya lo voy a estar Utilizando En otras ocasiones Y para Para enseñarles Pero oigan Foco está Foco es Rosy Foco es Rosy O sea Este si es Rosy Por donde ustedes lo vean O sea Rosy and the house En este En este Este En este Iluminador Voy a coger El iluminador Más oscurito Para poner aquí En el arco de tupido Ok Ahí está Hermosito Y con Lo que Saben que no tengo No tengo bronzer Ya me di cuenta Con el dedo Voy a coger aquí Y aquí Bueno Fuera de cámara Me voy a poner Las pestañas postizas A el bronzer Y venimos con El último componente Ok Ya regresé Con las pestañas puestas Y me voy para El último componente De la colección Que es el kit Para los labios En la colección pasada Nos dieron dos kits Para los labios Uno en rojo Uno en nude El nude fue un poco Criticado Porque era como Muy claro Y creo que Rosy Escuchó estas críticas Y nos regala Otro sec Y nos brindan Porque no nos regala Porque bien que apagamos Nos brinda un sec Este de labial Un trío Y es un nude Pero no tan oscuro Y creo que este tono Sería como que Más universal Al igual que todo Este en conformidad Con su colección Viene en platino El bullet Es en plata El este Es en plata El otro Este el otro Era roseball Que aquí lo tengo Era roseball Acá está en plata Y si Era como que Más clarito Ok Estoy sacando El plastiquito Protector De lo que es El lápiz Ahora Estos lápices No son retráctiles O si Déjenme ver Creo que el de Luis Torres Ya fue retráctil Ajá Este lápiz Es retráctil Déjenme sacarlo Ok Eso de sacar punta No es para mí Es de moro mundo En salir la puntita De moro mundo Yo tengo buenas experiencias Con los lápiz delineadores De este De beauty creation Son bastante cremosos Pero de moro mundo En sacar Ahí está Yo tengo el Poder Ah no Es que no lo estoy haciendo bien Ay que boba No lo estaba haciendo bien Recordemos Que esta puntita Es un sharpener Para hacerla como que Más puntiaguda Y la voy a estar poniendo De una vez Ok Es oscurito Y te da Te va a hacer como que Ese efecto Hombreado Ok Ay que cremoso Que cremoso Muy muy cremoso Muy cremoso Está bastante cremoso Acabo de grabar La reseña De los productos De Ana Zarelli También Ayer lo estuve grabando Ayer Que me levanté Sumamente tempranito A grabar Y no Está tan cremoso Como este Pero ya ustedes Verán la reseña El siguiente producto Es un bullet Que ok Vamos a sacarlo Uy el color Está divino Aquí también viene Lo que es La El corazoncito Es un pelín Un pelín Más clarito Que el Lápiz delineador Ustedes saben Yo no soy muy amante A los labiales En barras Pero esto He tenido El labial rojo De la colección pasada Si me gustó Muy cremoso Está cremoso Labial mate Pero muy cremoso Fíjense Muy 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 Que hermoso Yo siempre tengo temas Con las comisuras Está hermoso Está bien bonito Este color Fíjense Este Y justamente Para esta Época del año Está de maravilla Y me voy ahora Por el gloss Este gloss Aquí lo estoy viendo Tiene pequeñas Partículas De brillito El gloss Que ella sacó En la colección pasada Es simplemente Espectacular Me encanta Si tiene uno Que otro destellito Y es el trío Perfecto Fíjense Es un trío Perfecto Me gusta El aplicador Es un aplicador Estándar Así que Ay Que linda Ya está O sea Toma Está hermoso Para este maquillaje Particular Me hubiese ido Por un news Más bajito No tan café Pero está lindo Miren que hermoso Pero bueno Ya con esto Damos por terminado De probar Todos los productos Como ven Prácticamente Les he traído Cuatro tutoriales En este Maquillaje Ahora Vamos a irnos Por mis pensamientos Finales Me encanta Que hayan dado Un salto En el producto Exclusivo De las cajas De relaciones Públicas Porque me da A entender Que escucharon Las quejas De la colección Pasada Y el espejo Está realmente Maravilloso Bonito Con su lucecita Al menos Uno que a veces Está acá En el trabajo Y la que trabaja En su casa Pero en el trabajo En la escuela Viene tu espejo Con luz Incluida Y de una vez Para ponerlo Cómodo Es algo Que se agradece Qué bonita Es algo Que se le agradece Bastante Oigan Esperen Esperen Esto es un plomping Sí, cierto Ella dijo Que era un plomping Se siente El picor Oigan Está rico Me había olvidado Por completo Ay La Rosy Nos dio un plomping Verdad Que lo dijo Se siente el picor Pero no es un picor Exagerado Uy Eso está lindo Pero bueno Vámonos al siguiente Componente Que vendría a ser Para mí Lo que es El rubor Y el iluminador Repito Mucha gente dice No, es que no es nada Innovador Sacó la copia De Patrick Está Etcétera Etcétera No está inventando El hilo negro Pero se agradece Que nos dé Una opción económica Y con una excelente calidad No soy fanática De los productos En crema A pesar de que Últimamente se utilizó Mucho rubor líquido Que es el de Jeffree Star Y les puedo decir Que me han gustado Pero incluso Si no te gusta Lo que es el rubor En crema Que no creo que no te guste Porque lo puedes utilizar Para un make a no make De maravilla Estos dos tonos rubores En lo particular A mí me mataron Porque amo Los rubores Rosita Y ustedes lo saben Y en cuanto al iluminador El iluminador Rosy O sea No hay nada más Que decir Que esa es Rosy Por donde ustedes Lo vean En cuanto al sec Del labio Porque voy a dejar Para lo último La paleta El sec del labio Me encanta Es un color Bastante usable Y siento que va Para distintos tonos De piel Incluso si tienes La piel bastante clarita Te va a venir de maravilla Y si tienes la piel Bastante oscura Va a ser un nude Perfecto Entonces Me gustó Oigan Y me estaba olvidando De hablarle De los duocroma Espectacular Me gustan Tienen una excelente Pigmentación Siento que Si los trabajas Rápido Se trabajan De maravilla Son bastante cómodos En el párpado Ya vieron Mi otro maquillaje Y están realmente Bonitos Me gustan Me gusta Inclusive La selección De color Que para esta fiesta Estas festividades Van a ser Un buen Van a ser De maravilla Inclusive Miren Yo me puse Ustedes Pónganse Una sombra Transición Es cualquiera De estas Y ya están Van a ser El maquillaje Más rápido Pero más rápido De El Planeta Y me han gustado Ok Y me voy Por la paleta Teniendo aquí En la mano Su primera bebé Que es la adición Rose Gold Que esta se llama The Everyday Palette Veamos el nombre Esta se llama The Every Other Day Palette Que significa Para otro día Para algo más extra Para estas festividades Y que viene En conformidad Y viene a juego O viene como Un complemento perfecto Para su primera paleta En esta paleta Vimos a alguien Muy rosy Con tonos Muy ella Y en esto Vemos a la rosy Atrevida Su alter ego Su parte De que sale De su zona De confort Porque nos brindan Un sinnúmero De colores Que tal vez No la vemos A rosy Utilizar en un día a día Pero si Son tonos Que a ella le gusta Y como ella dice En la descripción O en la nota De aquí atrás Es ella saliendo De su zona De confort Con sus tonos Verdes Con sus tonos Morados Este rosado Si es muy rosy Y siento Que es lo que es Una paleta Complementaria De su primera paleta Si tú tienes Una paleta Neutral Incluso si solamente Quieres utilizar Este bronzer Para transición Viene esta paleta Y te brinda Como que es Los complementos Veo como que una Mejora En las sombras Satinadas Porque no tienen Caída Las perlitas Y es algo Que se le agradece Me gusta la paleta Su juego de colores Muy mari Tal vez no es muy rosy Porque he leído Por ahí No pero es que son Tonos que rosy No usan No acuérdense Lean la descripción Y van a encontrarle Sentido Que es la rosy Que salió De su zona De confort Creándonos Esta paleta Que es el complemento De la primera paleta Y me encanta La única sombra Que puedo decir Que no me hubiese gustado Anteriormente Es esta blanca Pero Fíjense que con la primera Paleta de Luis Torres Dije que las sombras Blancas no me gustan Pero me he venido Haciendo un montón De maquillaje Últimamente Donde utilizo el blanco En la parte de aquí adelante Les voy a dejar Uno ahí en pantalla Y me gusta Me encanta la paleta Me fascina Tiene estas sombras húmedas Que no son Como que mi fórmula Favorita Pero he de reconocer Que trabajan De manera de maravilla Como tipo Super shock shadow Pero remasterizada Y me gustó Si le cambiaría Estas fórmulas Pero eso ya Gusto personal No es que estén malas Gusto personal Que tiene un montón De perlitas aquí Porque No sé Gusto personal No me llama la atención Pero de reconocer Que ayudan A que la Sombra Se difumine De maravilla Y bueno Ustedes saben Que yo quiero mucho A mi Rosy Entonces Ustedes van a decir No Tal vez tu reseña No sea la más sincera Van a ver miles De reseñas En redes sociales Así que Les invito Que vayan a ver Esas otras reseñas En caso que no confíen En la mía Porque ustedes saben Aparte de considerarme Amiga de Rosy Soy su fan Desde hace muchos años Mi mundo En YouTube Inició gracias A un grupo Donde yo administraba Un grupo de fans De Rosy Así que El chiste Se cuenta solo Así que Por eso Les digo Que si no confían En mi reseña Van a ver Muchísimas reseñas Dando vueltas Por ahí Pero bueno Ahora sí Hasta aquí Mis opiniones finales Ahora vamos a presumir Mi o nuestros Maquillajes terminados Y pues bueno Les acabé de presumir Nuestros cuatro Maquillajes terminados Que espero Que les haya gustado Esta reseña Les haya servido Para tomar la decisión De si lo compran o no A Rosy Mil gracias Sobre todo Por la confianza Yo conocía Muchos de estos productos Desde mucho antes Del lanzamiento Y es algo Que yo agradezco mucho Porque normalmente Todas estas cosas Se mantienen Top secret O sea Tiene Nadie te lo cuenta Así por así Porque puede ser filtrado Y el que ella Me lo comparte Y me lo cuenta Denota que Ella sabe Que soy chismosita Pero confiable Así que agradezco No pude esta vez Estar en la fiesta Y esta comunidad De mis consentidos Y chismositos Sigue creciendo Ya que estamos hablando De redes sociales No, 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 no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marija Comán No te vayas a olvidar No te vayas a olvidar De suscribirte Activar La campanita De notificaciones Y no olvidarte Que no hay mejor forma Ay no Y yo me despido De ti Haciendo todo Pero todo Pero todito Lo mejor del mundo Pero conmigo Hasta el siguiente video Y un beso Muy puro Muy grande Mis chismositos Y mis consentidos Cuando la chismosa Que llevo Dentro de mí Es más grande Que la influencer De belleza